Bienvenido a Análisis Noticiosa León. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre el tema, acerca de un medio que publicó una nota un tanto ofensiva y falseada, ¿no?, sobre nuestra comunidad. Exacto. ¿Cómo has evolucionado este caso? Mira, aparentemente el llamado, tanto que hizo mi pedido en el Diario Chino de Latinoamericanos y su programa, y sobre todo en las redes sociales, tuvo su efecto. Y aparentemente pasa, ya había mandado una nota, más o menos una creatoria, al día siguiente. Una cosa así, ¿no? Sí, pero por lo menos en la portada. Digamos que por lo menos estuve en la portada. Pero la presión siguió creciendo y entonces no tuvo más remedio que sacar otra nota más. No me acuerdo exactamente la fecha, pero fue esta semana que pasó. ¿Cuál es el titular? Lamentablemente un titular es característico del vehículo, es crítica, de un vehículo amarista, que dice titular, no jodas al chino. No jodas al chino. Exacto. O jodieron al chino. Bueno, como tú lo quieres, estamos hablando. Pero la verdad que el tema de notas en el centro es que por lo menos tigueros admitieron la culpa, de que fue un error. Sin embargo, ellos pusieron ya, también pusieron que ya se lo en la creatoria. Digo, eso me parece que también es un incentivo de Olivo para que hagamos paz en la comunidad. O sea, nosotros no es que queremos el enfrentamiento concreto con los medios. Sin embargo, nosotros esperamos que los medios nos respeten un poco la cultura nuestra. Situaciones así, como medio, yo sé que tiene su característica, su valor noticioso, pero no a tal punto como lo que hicieron la gente de crítica, que pusieron como si fuera el titular de la portada. Como si ese fuera el único incidente más importante que ha ocurrido en la República de Manamá, echando de lado todas las corrupciones de millones que van, como dice el señor Barrela, para decirse de una caja de teletón. Anoche se duerme y al día siguiente las cifras aumentan. Esa es situación que nos incomoda y también creemos que los medios deberían ser un poquito más respetuosos de nuestra cultura. O sea, antes de publicar hay que verificar y si no está correcto y si no está corroborado, poner algo como que se sospecha o algo así, para que no todo el mundo crea el morbo y la intención maliciosa de que el paisano, por ser diferente, algo diferente, exacto, es algo que tiene que ser, que es adictivo a los respetuosos. Que deja un beneficio de las dudas. Exacto. Porque la nota del público fue acusatoria. Exactamente. Porque eso siempre deja un mal sabor, tanto a nuestra comunidad como a lo que hacía alrededor nuestro. Porque siempre va el señalamiento, hay mal los cochinos, hay mal los títulos. O sea, siempre existe ese efecto colateral. Ahora bien, tú hablaste de extender una rama de olivo. Exacto. Pero de parte de la agrupación, aunque sea informal, que convocó ese movimiento, que es la comunidad independiente chinos-panameña. Exacto. Su llamado fue mantener el boicot de 15 de noviembre hasta el 28 de diciembre. Me parece que ya, si ya el medio en cuestión, ya hizo su baclato y encima de eso, pide una nota de disculpas en depaénesis. Creo que también sería bueno que lo debiera dejar para todos así, porque siempre y cuando el periódico es que no es ganar una batalla, es ganar la guerra. La guerra sería enfrentamiento, eso no es conveniente para nosotros. ¿De qué manera fue afectado dicho periódico? En cuanto tengo entendido que los paisanos pararon su circulación, o sea, reciben periódicos, pero no van a venir. Y entonces cuando eso ocurre, el periódico deja de tener cierta, baja su efecto de circulación dentro de la comunidad parameña. Si lo ponemos a ver realmente cuáles son los medios, por el cual un medio circula en Parama, veamos, las canillitas, que lo vemos en los diferentes lugares, cuándo puede ser, y luego estamos hablando de los 7000, 8000 tiendas, y minisúperes que hay todo para el país, y 200 y tanto, quizás 200 supermercados y farmacias. Entonces, realmente ese golpe es fuerte. Siempre hemos afirmado que nuestro poder está en nuestra unión. Si nosotros nos reunimos en la Comunidad China, ¿verdad?, hacemos un, un, o sea, hacemos cualquier medio en la economía del país. Pero es interesante, yo espero poder asumirse a tu crédito como medio, también en Diario Chino, de haber hecho el llamado, de colaborar, pero definitivamente las redes sociales, que aparentemente son principalmente jóvenes chinos palameños. Exacto. Ah, tomó mucha fuerza. Eso de alguna vez le cambia un poco nuestra forma de ver cómo es la estructura comunicacional en nuestro... Ok, analicemos lo siguiente. La Comunidad China, la tradición a la que se conoce en Piyo en China, todos son extranjeros todavía, aunque sean nacionalizados, pero en síntesis, el pensamiento sigue siendo la vivienda, sigue siendo extranjero en un país que no vio su nacer. Por lo tanto, eh, tiene a no buscar problemas, digamos, aunque la ley lo apoya, aunque tiene la verdad, prefiere no enfrentarlo. Sin embargo, los jóvenes ahora, los que tienen 15, 20 tantos años, son nacidos aquí, son todos naceros a los 8. Son, aunque la cara tiene de chinos, son, como tú lo quieres mirarlo, son chinos, son panameños, porque nacieron en esta tierra, tuvieron privilegio en nacer de esta tierra. Entonces, ellos no están dispuestos a tolerar los mismos injerencias ofensivas que hicieron, que recibieron sus padres, sus abuelos. Ellos ya saben que para poder respetarse, tiene que pelearse para poder que la respeten. Igual he dicho, aquí es el que no chigue a su mamá. Bueno, esperemos que esa conciencia se trabaje poco a poco también a diferentes partes, a las partes políticas y todo lo que tiene relacionado con nuestra participación en la sociedad. Sobre todo, si nuestros jóvenes entienden las leyes, entienden las leyes, no tratan de hacer las cosas como los abuelos, que precisamente es lo que está pasando ahora, que ya conocen las leyes panameñas, están en su ambiente, no tienen problemas ideológicos de pensamiento, que hablan español perfectamente, no puede ser que no entienden. O sea, entienden? Hacen las cosas como las leyes panameñas lo mandan. No hay problema. O sea, hay que saber enfrentarse, hay que saber, hay que saber, contradecir, o sea, saber defenderse de las leyes panameñas. Defenderse, pero basado en el conocimiento de la ley. Basado en el conocimiento de la ley, exacto. Bueno, hasta aquí nuestro programa hoy, nos vemos la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye.